La Vida en el Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estás solo si es que sabes que muy solo estás. No estás ciego si no ves donde no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no 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 Yo seré siempre El bendito El cristal Seguro así fue Seguro así fue Yo seré siempre Yo seré siempre La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin Y en tu puño Tanto como hace mal Cambiaste El fin La fiebre de la La fiebre de la... Yo seré siempre Yo seré siempre No, no, no Yo seré siempre Esas motos Yo seré siempre No, no, no Yo seré siempre 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 Yo seré siempre... Yo seré siempre Yo seré siempre... Yo seré siempre... Yo seré siempre Yo seré siempre Yo seré siempre Yo seré siempre... Yo seré siempre... Yo seré siempre Yo seré siempre... Yo seré siempre... Yo seré siempre... Yo seré siempre... guitar solo 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 guitar solo